muy buenas gente bienvenidos una vez más a palabra de mire por nada que estaba para reaccionar a las últimas canciones los últimos temas las cosas que me pedís y en concreto a que el imán que en el último vídeo de barras un fire que os lo dejo por aquí arriba aquí arriba sale el vídeo me pedían muchos que reaccionará a plena tiradera yo creo que es esto lo que queréis que reaccione no que es el último que esto es un vídeo que ha sacado en la que creo que le mete a yandel no por lo que yo entendí o lo que he visto en las cajas de comentarios vamos a ver qué habla que habla este señor que ni man que rapea que dice y después opinaremos por cierto aquí os dejo también la lista de canciones de que ni man porque todas las canciones que me habéis pedido en el último vídeo están aquí todas todas y cada una de ellas en relación ando con los bulls la original ando con los bulls remix cuál era la otra que me habían pedido me he quedado en blanco está aquí también está aquí también la de martes y 13 es ahí está también la de perdón también está también todas todas porque sabéis que en el canal somos muy de que ni man y eso es lo que hay suscríbete darle like toca la campanita por aquí abajo os dejo el twitter y en la caja de comentarios están las redes sociales y para que me quito esto yo recuerdo que dentro de poco voy a grabar un vídeo de preguntas y respuestas o sea que me podéis dejar vuestras preguntas no reacciones preguntas preguntas que queráis saber o que me queráis pedir mi punto de opinión o cuál es mejor si este cantante o este cantante o cosas de este tipo por abajo me lo dejáis en la caja de comentarios y al final de mes haré este vídeo pero ahora que ni man plena tiradera vamos a ver esto que plena perdón vamos a ver de qué va vamos a ver a quién le mete vale vale sí 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 está diciendo cosas guapas eh primero culos y tetas eso vaya por delante acaba de decir una cosa que ya lo ha dicho el chombo y ya lo hemos dicho varias veces en el canal de que el reggaeton pop este que están haciendo de mierdas y porque ya no es no es red donde la mata ya ni les pertenece eso es cierto ella en la industria musical absorbió este esto y lo ha cambiado y yo voy a mí 507 en español para que respeten ando al garete como dicen los boricuas marcando duras y decimos por acá si tú no sabes de la historia averigua que el reggae en español inventamos en panamá te estoy hablando en ando boom y también del general y no había nacido aún y viene de y copina papi donde estaba tú para los tiempos ocho pan de renato de maleantes de rigo y de chichoman te estoy hablando en ando boom y también del general y el general a las dos leyendas vivas los dos precursores del del dancehall en español no creo bueno general yo siempre siempre he pensado que es el que puso la primera pieza del reggaetón de lo que conocen en en puerto rico como reggaeton ellos le pusieron el nombre pero él los sonidos estos empezaron los creó el general con ando boom vale vale o sea no es yandel yo había entendido yandel yandel no dar él se está metiendo con dar él vale vale bien porque me parecía raro de que se me meten con con yandel porque yandel es una persona que a a ver wisin yandel marcaron hicieron muy buen reggaeton de la de la mata o sea también están metidos dentro del movimiento de primer de primeros yandel marcaron alabate cuando pegue tu sonido y no con don de te ajo y fresh yo no sé quien su chape de que el mismo fue en el chateo una y otra vez a mi hijo a la niña y bebé a mi hijo a la niña y bebé a mi hijo de disco aia a a a a es que ahí en esos que acaba de nombrar a mí me faltan Wisin y Yandel porque Wisin y Yandel hay más hay muchos más pero este esto es este dúo el dúo de la victoria para mí es uno también muy bueno que el Kani Kani manco plena de la cruda culos y de esas que a mí me aguanta un Royal Rumble déjamelo a mí que yo me encargo de ese combo lo nuestro es la plena, la cumbia y el congo lo suyo es reggae pop, se los digo el chombo mi gente, te los dijo Kani Man Kani 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 Man, galán, galán, galán que el mundo está buena la tía pues esta se puede poner, se puede poner tranquilamente de pincharla y mezclarla como Dios manda a ver, tiene razones muchas cosas de las que dice porque son historia y tú la historia por mucho que te pongas a llorar por mucho que ahora coja a alguien y diga que eso no es así eso es así y punto, o sea, lo que está diciendo no es una opinión es historia y la historia por mucho que tú te quejes no la puedes reescribir hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo porque y más que no es que esté de acuerdo es que tengo otro punto de vista yo no creo que, por ejemplo, porque yo he visto el vídeo este y en la caja de comentarios mucha gente decía que los puertorriqueños le tienen envidia a los panameños envidia de qué envidia de qué o sea, yo creo que no, vamos, no les tienen envidia porque ahora mismo ellos están aquí arriba y están haciendo que es un reggae pop pero están ganando plata para parar un tren y eso es lo único que buscan, realmente entonces, si no ganaran plata, a lo mejor, pues, te digo yo que sí que tendrían envidia ¿Cuál es la virus? el problema que ha tenido Panamá, según mi punto de vista que es una cosa que dijo el Chomo en el último vídeo que hizo que os lo dejo por aquí mi reacción es que él como que no han sabido exportar tanto como lo han exportado sí que es cierto que ahí pues mira, está Kerimán, está el Boza está ¿cómo se llama? ¿veis? esto es lo que pasa le pasa a la gente hay muchos cantantes que Mr. Sight, por ejemplo Sech, también pero te cuesta decir no quiero que suene mal pero es la realidad a gente fuera del charco o sea, ya metiéndote aquí en Europa te costaría decir a artistas panameños que canten una, porque hay muchos que cantan y hacen buenas canciones y están pegados pero no se les asocia con Panamá el clarísimo ejemplo el de toda la puta vida el de Lorna o el del Chombo ya no, porque el Chombo es viral pero Lorna en su momento nadie sabía que Lorna era panameña sabían la canción la canción que era pero no sabían de dónde era o ¿cómo se llama, tío? ahora me he olvidado del nombre del que que canta la canción del Dembo, tío me he olvidado pero ¿sabéis quién? te digo con el que ha sacado la última canción en el Boza que es de Panamá, tío que tiene un puñado de canciones conocidas pero muy, muy, muy pegadas y que han sonado muchísimo pero no, no no han traspasado nadie sabe o sea, no saben que es panameño y esto sí que han hecho bien los puertorriqueños los puertorriqueños se han encargado de que sepan que el reggaetón lo inventaron ellos la palabra reggaetón la inventaron en Puerto Rico porque el reggaetón como tal no lo inventaron ellos porque viene de Panamá exacto pero lo han sabido exportar muy bien porque tú coges y te salen tú sabes que Daddy Yankee es de Puerto Rico y empiezas a decir pop, 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 pop porque ese ese completo de exportación lo han hecho muy bien eso me es lo que habría que elogiar realmente y después yo no trataría con desprecio a este tipo de música o a este tipo de artistas porque en gran grado os han hecho también famosos a vosotros os han rebotado a lo mejor no queríais eso pero es la realidad coño no me sale el nombre del artista bueno lo dejaré por aquí abajo pero yo en Montana yo en Montana si es que estoy tonto me acabo de despertar yo en Montana es panameño ¿vale? y tiene un puto porrón de canciones pero un puto porrón de canciones conocidas que aquí se escuchan pero sin embargo si tú vas aquí a alguien que no sea que no sea como yo que yo soy yo pertenezco a la industria yo soy DJ y me informo de las cosas y tal le preguntas a una persona de la calle oye ¿de dónde es Joey Montana? una que a lo mejor ni lo conoce por el estilo de música pues si le preguntas a alguien que sea que le guste esa música le preguntas ¿quién es Joey Montana? y dice pues aquí está la canción del Dembow que ha hecho la última canción con el Boza ¿de qué país es? no te sabe decir de qué país es ¿por qué? porque no han no han sabido vender su producto bien nos pasa a nosotros los españoles no pasa lo mismo con la gastronomía hasta hace poco en España se hacía hasta hace poco relativamente 10 años aquí en España había muy buenos cocineros pero tuvo que llegar el Ferran Adrià para exportarlo al mundo entero y ahora España capital de gastronomía cultural está muy bien considerada no es la capital capital pero está muy bien considerada ¿por qué? porque no han sabido vender su producto y yo creo que esto es lo que le pasa a los panameños porque tiene artistas que son muy buenos ¿qué pasa con el rap? con el rap pasa lo mismo tenéis a uno de los mejores cantantes de rap de Latinoamérica si no el mejor que es Calero pero tú vete aquí a alguien aquí a alguien y dices oye ¿has escuchado la última canción de Calero? no tienen ni idea de quién es yo mismo no sabía quién era y yo me digo la música y a mí eso me lo habéis enseñado vosotros cosas por lo cual os estaré eternamente agradecido conocen a los artistas que se han sabido vender porque uno los americanos los americanos se venden de puta madre los americanos te cogen una lata de atún caducadas con mo y te la venden y tú la compras porque saben vender las cosas pero después está todo el rap de que se hace en Latinoamérica que no ha pasado el charco y eso es así muy buena canción espero que no me pegues tiros por lo que acabo de decir palabra de Miller